Si no te quiere, ¿por qué te embarazó? Pues que acaso eres una cualquiera Ese hijo no es mío Ella está mintiendo Y yo no me voy a hacer cargo de nada Tú no me vas a ganar la vida ¡No! Cristina, ¿otra vez así? Mira, si sigues así te vas a enfermar Y también mira Ya se te está notando la barriga Hermana Me siento tan cansada Ay, tan triste Extraño mucho a mi mamá Ay, hermanito Yo también la extraño mucho Pero, pero dime ¿Qué vas a hacer cuando papá se entere de que estás embarazada? Ay, no sé Víctor no me quiere Yo no sé ¿Cómo es eso que estás embarazada? ¿Ah? ¿Quién es el papá de ese niño? ¿Por qué no viene a dar la cara como un hombre? Es que Él no me quiere ¿Y si no te quiere? ¿Por qué te embarazó? Pues que acaso eres una cualquiera ¿Ah? ¿Eres una cualquiera? ¿No les he dado consejos para que no se metan con hombres? Ahora mismo me dices cómo se llama el desgraciado que te embarazó ¿Y dónde vive? Papá, pero es que él no me quiere Eso a mí no me importa Él tiene que venir a responder como un hombre Y por haber dañado tu dignidad Ya te dije Que me digas cómo se llama y dónde vive No lo vuelvo a repetir Papá, es que yo Papá No, no lo estimes Él se llama Víctor Y vive en la ciudad Es el hijo de Doña Rocío Tú te quedas aquí ¿Y tú qué ensinas? ¡Vamos! ¡Amira! ¡Amira! ¡Mamá! ¡No, por favor, papá! ¡Muévete! ¡Papá, me lastimas! ¡Muévate! ¡Papá, me lastimas! ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Quién busca a mi hijo? Don José Dígame ¿Para qué busca a mi hijo? ¿Qué quieren? Doña Rocío Dígale a su hijo que salga y quede la cara con un hombre ¿Quién me busca? ¿Y para qué lo busca? Mi hija está embarazada Y el padre de ese niño es su hijo, Víctor Eso no puede ser ¿Cómo sabe usted que mi hijo es el papá? Si ahora las mujeres andan con uno y con otro Y luego no saben ni quién las embaraza Ese hijo no es mío Ella está mintiendo Y yo no me voy a hacer cargo de nada ¿Qué será, cocombre? ¿Cómo pudiste dañar a mi hija? Suéltame Ya te dije que ese hijo no es mío Tu hija es una dañada Andaba con uno y con otro Por eso es que yo la dejé ¡Ya basta! Aquí se comportan Y si dice que mi hijo la embarazó Pues entonces vamos a esperar que nazca el bebé Y le haremos una prueba de ADN Y si resulta ser mi nieto Este se va a hacer cargo del bebé y también de la muchacha Y ya habremos arreglado ese problema Víctor Tú sabes muy bien que este hijo sí es tuyo Yo solo he estado contigo Porque tú me dijiste que nos íbamos a cansar Y más te vale que te pongas a trabajar Porque yo no voy a cuidar hijos ajenos Yo conozco a mis hijas Y ella no está mintiendo Si no te haces responsable de ello Vas a pagar con la cárcel Vámonos Si ves lo que provocas Por andar de mujeriego Pero de una vez te digo, Vito Te me vas a poner a trabajar Mantenido vago Porque yo no voy a cuidar de hijos ajenos ¿Me escuchaste? ¡Qué vergüenza que me haces pasar! A mí nadie me va a amargar Mucho menos ese hijo De eso Me encargo yo No sabes cuántas ansias tengo ya de tenerte en mis brazos Ey, así te estaba buscando Víctor ¿Qué pasó? Pensé que ya no me ibas a buscar No te das ilusiones, ¿sí? Simplemente te busqué porque tenemos un problema que arreglar Por eso Te compré estas pastillas Tómatelas Y así ese bebé jamás saldrá Tómatelas Víctor A mi bebé ya solo le falta un mes para nacer ¿Cómo crees que voy a acabar con la vida de él? Él no sabe nada Además, yo sí lo quiero tener Aunque mi padre se avergüence de mí porque me embaracé sin estar casada Yo sí lo quiero tener Cristina, yo no lo quiero Toma ¡Ah, está detenido! ¡Cristina, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay, ay, ay, ay! Pensás que también ibas a escapar, ¿eh? No, Víctor, no, por favor No No me vas a arruinar la vida No me vas a arruinar la vida No No ¡No, no, 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 no! No, 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 ¿qué hice? ¿qué hice? Tú, tú, tú te buscaste esto Tú te lo buscaste Te dije que te tomara las pastillas Todo hubiera sido diferente Pero elegiste esto Me voy Antes de que me descubran Ay Dios, ¿dónde estás Cristina? Ya está tarde Ay, ¿por qué no llegas a casa? Si solo fuiste al subcentro Ay, debí acompañarla ¿Y ahora? ¿O acaso sería con Víctor? Jennifer ¿Ya llegó tu hermana? No papá, aún no llega Dime, ¿te dijo algo doña Rocío? No, 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 dijo que no sabía nada ¿Sabes? Estoy dudando de ella Como solo hace falta un mes para que nazca el niño Y así poder tomarle la prueba de ADN Tal vez se fue a buscar el verdadero padre Y por eso yo Porque sabía lo que iba a pasar por mentir Papá ¿Y si le pasó algo malo? Señor, ¿te puede pasar? Señor, por favor ¡Altaí! Señor Déjeme pasar, por favor Por favor, Altaí Mi hija lleva extraviado una semana Y estaba embarazada Déjeme pasar A la compañera, que reconozco en el cuerpo Pase, pase ¡No! 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 ¡Por qué No! ¡Por favor, por favor! Por favor, dice Por favor, ayúdenos de tirarок de desmarcidos Señor, por favor ¡No! ¡Es grande! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Todo es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! ¡Nunca la voy a tener atrás de estar mal! ¡Ay, Cristian, perdóname! ¡Perdóname! ¡No! 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 ¡Mi culpa! ¡No! ¡No! ¡No soy nada! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es todo. Seguiremos investigando para llegar al fondo del caso. Muchas gracias y que tengan un excelente día Con permiso Dios me está castigando Mi hija Perdón Yo que la traté tan mal Nunca la apoyé Ahora Diosito me la quitó Ay hijo, así nomás La triste historia de Cristina ¿Sabes? Unos dicen que tal vez se suicidó Ay no Pero ¿sabes? Otros dicen que tal vez la quisieron asaltar Y por eso terminó así Ay bueno yo no sé La verdad es esa Y las malas lenguas Y la mía que no es tan buena también dicen eso En fin pobre muchacha Oye hijo Pero me estás poniendo atención Ay Dios mío Sí, sí mamá Pero ya no hablemos de eso Lo bueno es que estoy libre de culpa Y además Jamás estaba preparado para hacer cosas Ya vamos Tienes razón Vamos ¡Alto! ¡Vete a vengarse! Pero... Ay viejo ¿Pero qué pasó? ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Compañero Queda detenido ¿Usted queda detenido por domicilio? Compañera ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué pasa? ¿Qué? Queda detenido señora ¿Pero por qué? ¿De qué lo acusas? ¿De qué? Mi hijo lo hizo No Su hijo Su hijo va a pagar por todo lo que le hizo a mí Él es inocente Inocente ¿Qué inocente? Acabó con la vida de mi hija La va a pagar No ¿Cuánto lo siento señora? ¿Cuánto lo siento? Mi hijo Un hijo No te pide venir al mundo Una mujer No te pide que la enamores Para después tratarla mal Hombre Si no estás dispuesto Para amar Y no estás preparado Para ser padre No vayas por la vida Siendo irresponsable Y no dañes la reputación de los hombres Ya que todos No son iguales